Del equipo granadino en ese ataque de Surre Bilbao, viene Kulamae, se levanta de dos, otra más para Kulamae, que sabe lo que me dice Alcobirán años atrás en la LEP, lo hizo con Palma y con Kanoe. Esta Kulamae de nuevo con el balón en las manos, busca el bloqueo de Kileya Jones, ataca Kulamae, arriba la deja, que buena canasta de Christian Kulamae, seis puntos ya para él. 4.8, Renfrew sacando precisamente para Kulamae, Kulamae recibe, dispara en la cara de su compatriota Arthur Kononçuk, triple de Christian Kulamae, 28-28. De buenas faltas tácticas. No está utilizando esas faltas Kulamae, otro triple de Christian Kulamae, le dice Palopin, no le puedes dejar tirar, claro, las manos abajo de Sif. Y ahora te acaba de meter uno porque dices, bueno, no lo has visto venir, el anterior tampoco. Jugaban un flex, un corte para llegar a un tiro liberado que no ha notado. Renfrew la inversión para Kulamae, 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 39-34, las está metiendo de todos los colores. Cogió el rebote, ataca al aro contrario, Kulamae, Kulamae, arriba contra tabla, Christian Kulamae, que bálvaro, que segundo cuarto del Estonio, 41-34, lo tiene que parar Palopin porque es la primera crisis del COVID-19, nada. Renfrew, dando con Kulamae, Kulamae con Linnasson, recibe otra vez el Estonio, ahora ahí está Felicio, lejísimo de lado, pero qué barbaridad de partido está haciendo este señor, haciéndose mayor en la Liga Andesa. 21 puntos Kulamae.